¿Alguna vez te has preguntado por qué las líneas aéreas hacen todo lo posible para evitar cruzar el Océano Pacífico? Pensar que es por una medida de seguridad no estaría del todo mal. Muchos pilotos prefieren maximizar el número de aeropuertos a lo largo de su ruta que perder un motor a 30.000 pies de altura en medio del Pacífico. Aunque esa no es la razón principal. En realidad se busca la manera de ahorrar combustible y tiempo. Las aerolíneas son un negocio y sus ganancias dependen de la rapidez y el bajo costo con el que puedan mover los pasajeros de un destino a otro. En pocas palabras, la velocidad suele ser el factor principal para determinar la trayectoria del vuelo de un avión. La ruta más rápida es casi siempre la más cercana a una línea recta. En un mapa 2D, hacer un arcoíris gigante para evitar el Océano Pacífico parece una ruta mucho más larga. Pero, dado que la Tierra es una esfera, una línea recta se verá muy diferente en espacios tridimensionales. Esto, sumado al ancho ecuatorial extra que tiene la Tierra, significa que desviarse hacia los polos en la trayectoria del vuelo es una distancia más corta que hacer una línea recta sobre el océano. Ahora ya sabes por qué el vuelo está planeado para desviarse o no seguir una simple línea recta sobre el océano. Si te gustó el video, recordá darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!